Ya conectamos al país, ahora el reto es dar el paso hacia la economía digital, por eso debemos sacarle el máximo provecho a las herramientas tecnológicas. Y nuestro programa el día de hoy lo vamos a dedicar a presentar esas iniciativas que desde el Ministerio hemos apoyado para que los colombianos den un uso apropiado a las TIC. Amigos, así comenzamos nuestro Vive Digital TV del día de hoy, como siempre, recordándoles que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o cualquier inquietud o pregunta la pueden hacer a través de la cuenta del Ministerio, arroba ministerio guión bajo TIC. A mí me encuentran en las redes sociales como arroba MrMarine1111. Bienvenidos. En días pasados tuve un encuentro muy importante con los líderes de la industria de tecnologías de la información del país, uno de los sectores que más ha crecido durante los últimos ocho años. Hemos vivido una auténtica bonanza en las empresas de la industria TI y de desarrollo de software, los cuales crecieron en un promedio de 17%, muy por encima del promedio de los demás sectores que apenas alcanzaron un 5% de crecimiento. En el año 2016, esta industria vendió 13.5 billones de pesos y en el 2017 proyectan ventas de 17.7 billones según las cifras de nuestro observatorio de la industria TI y FEDESOF, lo cual también significa que este sector aporta al Producto Interno Bruto 1.59%. El reto más grande para esta industria en el año 2018 y los años venideros es mantener una curva de crecimiento a través de la contratación de personal calificado y la creación de nuevos talentos en TI. Precisamente en este último punto es en el que hemos enfocado nuestros esfuerzos y en donde se debe continuar la línea clara de promoción en torno a las carreras y programas académicos relacionados con las tecnologías de la información. Según este mismo observatorio, para este mismo año la brecha está en 45.000 nuevos profesionales que demanda precisamente la economía digital en los distintos sectores productivos. Por esta razón es muy importante seguir aportando más y mejores talentos a esta industria que es el centro de transformación y reinvención digital de todos los sectores de la economía nacional. Álvaro Salazar y Robinson Sánchez son profesores de física e informática del municipio de Calarcá en el departamento del Quindío. Lo novedoso de su trabajo es que basados en la plataforma IntegraTIC albergan contenidos virtuales y enseñan sobre diferentes áreas. Tecnología al servicio de la educación. Necesito que abra por favor la guía. Esa guía se llama Movimiento Oscilatorio. IntegraTIC es una iniciativa en la cual queríamos integrar muchos aplicativos, muchas herramientas de educación que hay hoy en día en Internet, tan valiosos, tan buenos, que podían dinamizar nuestras clases y llevarla a que los estudiantes tuvieran en el aula de clase sin necesidad de conectividad, sin necesidad de tener Internet. Vamos a abrir Gustavo Adolfo Béquer, está en el cuarto renglón de la biblioteca y vamos a Rosa de Pasión que está en la página 77. No hay necesidad apremiante de Internet, necesitamos Internet, sobre todo los docentes en nuestras casas, para poder adquirir los contenidos disponibles en la web. Los podemos trasladar con un medio de almacenamiento o una memoria, los traemos al servidor de la plataforma y desde ahí ya van a estar disponibles desde cualquier entorno de manejo, tabletas, celulares, portátiles. Yo les subo los libros, les subo las lecturas, les subo talleres y entonces que yo no tengo que comprar el libro, ahí está en la plataforma. Entonces para mí es una herramienta supremamente interesante que tiene en este momento la institución. Incluso como la plataforma como tal, está de recursos educativos integrados, que son recursos digitales de computadores para educar, de Colombia Aprende, entonces lo que uno hace es organiza como la ruta que va a recorrer el estudiante, la tenemos antes de llegar a clase y cuando llegamos a clase ya tenemos el tiempo para poder asesorarnos. Es algo bueno para los dos, como tanto docentes como estudiantes, pues ya que nosotros tenemos el material a mano en cualquier momento aquí en el colegio y para ellos es muchísimo más fácil ponernos el material y ya nosotros es buscar el taller y hacerlo aquí en clase. Los chicos hoy en día son muy prestos a la tecnología, entonces al darles una tableta, al estar trabajando con su celular, con un portátil, ellos se entusiasman más. La plataforma ha sido de mucho beneficio para nosotros los estudiantes porque si tengo un campo libre en mi horario, en la jornada, pues puedo coger mi celular, ingresar a la plataforma y ahí desarrollar la actividad porque allí encontramos una amplia variedad de contenidos. Encontramos Wikipedia, tenemos una biblioteca virtual, allí los docentes nos pueden subir las guías y nosotros tener necesidad de cargarlas ahora en el maletín o los libros. Hoy en día tenemos que apropiarnos de toda la tecnología que hay, de todos los materiales tan valiosos que hay en la red y poderlos utilizar eficazmente para que los estudiantes logren superar cada uno de los aprendizajes propuestos. Y es así como a través de la plataforma Integratit podemos tener a mano los recursos tecnológicos, los recursos digitales y sobre todo la creatividad de nuestros docentes para tenerlas al servicio de una mejor educación. Desde el Ministerio TIC hemos adoptado políticas para aportar a un mejor ambiente y una de ellas, la retoma de equipos de programa Computadores para Educar. Ustedes se han preguntado, ¿qué se hace con esos computadores o esos aparatos tecnológicos cuando se vuelven obsoletos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues acá se los contamos en esta interesante historia. Los computadores que nos ofrece el gobierno a las instituciones educativas nos sirven porque es una forma de llegar más fácil y motivar al estudiante en la pedagogía y en el aprendizaje con base en las nuevas tecnologías. En este colegio de los computadores nos sirven para almacenar los documentos que nosotros queremos guardar para aprender a manejar los diferentes programas que trae el computador y pues para que nos ayude en un futuro a cumplir nuestros sueños. Las instituciones educativas en los últimos 15 años hemos sido beneficiadas de una infraestructura para habilitar la enseñanza a nuestros estudiantes, pero los equipos cuando terminan su vida útil quedan ahí arrumados y se convierten en contaminación. Como es bien sabido, la tecnología evoluciona rápidamente y los equipos que se traen a las instituciones educativas pues despasados unos años ya son obsoletos. Entonces el desuso ya de esos equipos pues va a generar cierta contaminación. En Computadores para Educar no solo llevamos tecnología con contenidos educativos y formamos a los profesores de Colombia. Tenemos una línea de sostenibilidad ambiental, es decir, que todos los equipos que se vuelven obsoletos que ya no sirven para nada más en los colegios, que le han sacado todo el provecho están trabajando para que sean entregados a Computadores para Educar. Pasamos a la institución educativa, generamos un inventario de los equipos y miramos de qué tamaño es el camión que necesitamos destinar para poderlos traer hasta Bogotá. Llevamos a Cenare, al Centro Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos los separamos en los materiales peligrosos, RESPEL se le llama técnicamente de los materiales que pueden ser aprovechados, como les decía, el plástico o el vidrio. Estos equipos se le da a una empresa especializada para que haga el vertimiento en los residuos finales de forma ambiental y ecológica y lo otro podemos ser vendido para que la industria vuelvan a ser usados estos materiales que son retomables. El impacto positivo que tenemos nosotros al tener esta política ambiental es que hemos evitado más de 14 mil toneladas de CO2 sean enviadas al medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que un millón cien mil árboles no han sido talados gracias al programa que tiene Computadores para Educar. Nosotros somos el mayor generador de manejo ambiental de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos de toda Colombia. Con orgullo llevamos más de diez años haciendo esto y con orgullo estamos tomando conciencia desde los colegios hacia las comunidades para saber qué hacer con la basura electrónica. En Viva Digital TV contamos historias de colombianos que se benefician de la tecnología. Aquí les presentamos una de ellas. Yo me beneficio en muchas formas con el internet gratuito que ofrece las nuevas tecnologías del Ministerio TIC. Por ejemplo, en cuanto se refiere a los aspectos de salud, me gusta observar mucho los ejercicios físicos, la gimnasia rítmica, etc. Pero como yo también soy un poco enfermo en el Parkinson, entonces me ha servido de mucho apoyo porque ahí encuentro ejercicios apropiados. Mi marido aprendió ahí cómo tratarse su Parkinson. Y entonces él aprendió ahí qué debe hacer, cómo se debe relajar, qué tiene que... Él se tiende a desesperar por cualquier cosa. Entonces eso lo ha calmado un poco y ha aprendido más cómo manejar su temperamento. Como ciudadano yo me he dado cuenta que, bueno, día a día el tema de la tecnología, el tema del internet, ¿cierto?, ha ayudado mucho a la gente. Y a través de que estas plataformas son gratuitas, a través de la zona Wi-Fi gratuita, le ha permitido a la gente poder estudiar. Por ejemplo, a mi padrastro le ha permitido conocer acerca de su enfermedad y ha podido hacer un desarrollo mejor de ella. Entonces, sí, gracias a todas estas plataformas, a todo este tipo de iniciativas y ayuda de parte de TIC, pues, he ayudado mucho a fomentar el tema del desarrollo social. Yo me enteré de la oportunidad de consultar en los puntos Wi-Fi de la tecnología de internet, donde he tomado algunos cursos y empatando una con otra información, he logrado obtener un gran beneficio, una gran utilidad, porque ya prácticamente pude acceder a una serie de informes, de conocimientos que en el pasado no podía, porque no dominaba la tecnología. Es importante el Vivi digital, porque de aquí aprende uno a explorar, a conocer cosas que no puede explorar hasta donde uno quiera irse para otro país. Enseña muchas cosas. Estoy consciente de que si uno no maneja las tecnologías nuevas que existen, queda uno como en una capitis diminucia, es decir, queda uno proscrito o queda uno como en un estado de analfabetismo. Si uno no maneja el computador, es un analfabeta en esta época. Entonces, yo invito a todo el pueblo colombiano que procure hacer uso de este regalo que nos hace el gobierno de poder ingresar a los puntos Vivi digital y obtener la información que uno quiere, el aprendizaje en el dominio del computador y disponer de un tiempo libre que nos dan gratis para lograr toda esa información que nos interesa. Y así crecemos en todo sentido. Conexiones Digitales es un programa liderado por el Mintic que busca llevar Internet a bajo costo a comunidades de bajos recursos. La siguiente historia es el caso de éxito de uno de los beneficiados. Conexiones Digitales es una iniciativa del gobierno nacional para que a través de Internet con tarifa social baja los hogares colombianos se conecten con sus sueños y se conviertan en casos de éxito, como es el caso de Rosa Elvira Chiquiza. Acá en Nimocón es un pueblo muy tranquilo, puede salir uno muy confiadamente. Aquí es un sitio muy turístico. Está la avena de sal de Nimocón, una de las maravillas del mundo. Aquí la fuente de trabajo son las flores. Todas las amas de casa, la mayoría trabajamos en flores. Aquí fue una bendición haber llegado el Internet acá a la casa porque le ha servido mucho a mi hijo, el que está estudiando, porque él busca sus tareas. Puedo aprender muchas cosas. Busco redes que sean necesarias para acá, para la casa de vuelo. Busco tareas, veo videos, me he visto jugadas de fútbol que me han gustado y las he practicado. Yo a través del Internet, yo le enseño a ella a manejar los móviles, le he explicado y pues ella ya ha reaccionado sobre eso, ella ha aprendido. Hacer, por ejemplo, obras manuales y todas esas cosas. Y todo eso pues en el Internet se encuentra, ¿no? Cuando tiene que hacer investigaciones, entonces pues prende el computador y ahí encontrar todo lo que tenga que buscar, lo encuentra ahí. Y es donde estudia mi hijo, que sea un profesional, para que pueda aspirar a cosas grandes, ¿no? Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Mario Muñoz, el subcantante, estuvo visitando la Cumbre Internacional para la Protección de la Niñez y la Adolescencia en viajes de turismo. Allí conversó con la viceministra de turismo Sandra Howard sobre la importancia de las plataformas digitales en este aspecto. Esto es Deparche con Mario. Hola gente, aquí estamos de nuevo Deparche con Mario. Les cuento que el Internet es un universo que nos permite viajar de un lugar a otro, conocer gente, compartir contenidos, incluso a cocinar, pero también tiene sus riesgos. Existen redes que se dedican a la explotación y a aprovecharse de los niños en la red. Y hoy me vine para la Cumbre Internacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo para que me cuenten cuáles son esos riesgos. Acompáñenme que aquí arranca Deparche con Mario. ¡Vamos! Esto es Deparche con Mario. Bueno, yo les quiero presentar a una nueva amiga que hice acá. Ella es la viceministra de turismo. Doctora Sandra, ¿cuánto gusto? Mucho gusto. Estamos en una cumbre importantísima que está tratando temas de explotación de menores, esas redes que se hacen ahí, que funcionan mucho a través de la Internet, ¿no? ¿Cómo es esto? El fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, anteriormente lo veíamos mucho más de tipo presencial. Y hoy día vemos que también este crimen ha evolucionado. El delito hoy día cada vez más está también evolucionando hacia las redes. ¿Cómo nosotros debemos hacer que los jóvenes, los niños, la niñez en general, se acerque a la tecnología sin correr riesgos? Yo creo que lo primero es enseñarles el uso responsable de los elementos de tecnología. Lo otro es no darle más tecnología de la que puede manejar un niño cuando no ha tenido la suficiente información al respecto. Aquí me acabo de encontrar una amiga. Tú eres la dura de la aplicación Te Protejo. ¿Qué es eso? Te Protejo es la manera más fácil de decir yo protejo a los niños y niñas. Simplemente descargando la aplicación yo puedo reportar a través de mi celular cualquier situación que los vulnere, como por ejemplo el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual en contextos de viajes y turismo, la intimidación escolar, el ciberacoso, venta y consumo de sustancias psicoactivas. Es muy chévere que aquí en Deparche con Mario conozcamos personas como Viviana que además la tienen clarísima en temas de tecnología. La tecnología sirve para cosas buenas, en este caso para proteger a los niños. Muchas gracias. Mil gracias, Mario. Nos vemos. Yo sigo Deparche. Denle un consejo a los jóvenes que ven este programa sobre el uso de la tecnología y los peligros. Saludos a todos los que están viendo este programa y pues los invitamos a que realmente ustedes tengan mucha precaución. Recuerden que el mundo virtual muchas veces se convierte en este mundo real. Bueno, la cumbre ya se terminó. Aprendimos muchísimo de cómo a través de la tecnología podemos denunciar esas redes de abuso sexual. Cómo nosotros podemos convertirnos en activistas usando la tecnología. Acompáñenme en un próximo Deparche con Mario. Nos vemos. Esto es Deparche con Mario. No tiene trabajo. ¿Quiere saber la alineación de sus equipos de fútbol favoritos? ¿Y quieren que sus hijos aprendan y se diviertan cuando tienen un teléfono móvil en sus manos? Pues entonces, este Top Digital es para ustedes. Hola, bienvenidos a Top Digital. Yo soy Lorena Fortish y en este espacio les estaré contando novedades, tendencias y algunos consejos para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Este es mi Top Digital. La fiebre del Mundial de Rusia se apoderó del planeta. Además, porque este será el primer Mundial en el que los ciudadanos podrán seguir a través de sus teléfonos móviles y en donde las aplicaciones y los simuladores serán grandes protagonistas. Este es mi Top número uno. El pronosticador de llaves de la Copa Mundial de la FIFA. Aquí, de manera interactiva, los amantes del fútbol podrán jugar y adivinar quién será el campeón. Para hacer su pronóstico, ingrese a la página de la FIFA, vaya al link de detalles y empiece a jugar. Yo ya lo hice y, por supuesto, mi favorito siempre será Colombia. ¿Qué contactos ocupan más espacio en tu WhatsApp? Probablemente en tu teléfono tienes chat que ocupa mucha memoria. Este es mi Top número dos. Con estos sencillos pasos podrás saber cuáles contactos te quitan más espacio en tu WhatsApp. Primer paso. Abre WhatsApp y presiona en los tres puntos de la esquina superior derecha. Presiona en Ajustes. Ahora entra a Datos y Almacenamiento. Enseguida te aparecerá la lista de contactos con los que conversas frecuentemente y la cantidad de espacio que estas conversaciones ocupan en tu teléfono. Puedes entrar a cada chat para saber qué tipo de archivo tienes y qué espacio ocupa en tu celular. Ahora que sabes cómo gestionar tus chats de WhatsApp, solo te queda considerar qué información eliminar para que tu memoria tenga más espacio. ¿No sabes cómo reservar un restaurante a través de Google? La compañía habilitó una opción para hacer reservaciones en 350 establecimientos en Colombia. Este es mi Top número tres. Para hacer la reserva debes elegir el restaurante a través del buscador de Google o en Google Maps. Y en la información del restaurante aparecerá el botón Buscar Mesa. Luego se desplegará una tabla en donde puedes elegir la cantidad de comensales que asistirán al restaurante, la fecha y la hora. Además, es posible encontrar la política de cancelación del restaurante en cuestión, así como los detalles de teléfono y ubicación. Esta experiencia funciona tanto en escritorio como en dispositivos móviles Android y iOS. Y así me despido con mis tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales en Instagram y Facebook como Lorena Fortistulena y en Twitter como L Fortiste. Nos vemos la próxima semana. Llega el momento de conocer las noticias falsas que fueron tendencia durante esta semana. Las fake news se filtran por cualquier lado. Las encontramos en las redes sociales, otras las vemos en los servicios de mesera instantánea, nos tomamos con ellas en los portales digitales y otras en los portales especializados solamente en desinformar. De hecho, en los primeros años de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos porque se escuchaban rumores de que ellos practicaban incesto, infanticidio y canibalismo. Uy, seguramente ellos también fueron víctimas de los fake news de la época. Es por eso que hoy quiero darle cinco tips para que usted aprenda a diferenciar una imagen falsa de una real. Uno, cuestione la imagen. Muchas veces, si una imagen parece confirmar nuestros prejuicios, omitimos cuestionarla y de inmediato la compartimos. Por ejemplo, cuando vemos a un aso del fútbol levantando un letrero que apoya alguna causa o candidato de nuestra preferencia, la compartimos y confirmar si es o no alterada digitalmente. Dos, busque bordes mal recortados. No todo el mundo que quiera hacer una modificación de una imagen logra hacerlo bien hecho, pues los programas de diseño siempre tienen su nivel de complejidad. Es por eso que siempre debe revisar muy bien los bordes de las figuras que aparecen en la imagen. Si ve que alguno está torcido, demasiado recto o dentado, posiblemente esté frente a una foto falsa. Tres, encuentre luces y sombras que no coincidan. Esta es una de las maneras más fáciles y más efectivas de detectar si una imagen es falsa o no, especialmente cuando la imagen original fue tomada en exteriores. Cuatro, famosos frente a una frase. No todas las frases que usted ve frente a artistas, filósofos, escritores, columnistas, artistas son reales. Muchas de ellas son mezcladas para confundirlo usted. Quinto, realice una búsqueda inversa de imágenes. Si ya hizo los cuatro pasos anteriores y sigue con la duda de si la imagen es falsa o no, fácil, vaya al gran maestro Google. Haga clic en imágenes y luego en el ícono de la cámara en el campo de búsqueda, pegue el enlace de la imagen en cuestión. Luego dé clic en imágenes visualmente similares. Así podrá encontrar la imagen original antes de que fuera modificada. Soy Felipe Castiblanco y si usted tiene una noticia o una imagen falsa que denunciar por cristiana que parezca, no duden en escribirme a arroba Pipe Castiblanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta Pipe Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una imagen en sus manos antes de compartirla, mastique, ojalá lejos de tanto Photoshop. Chao. Ningún colombiano se vara por Internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Cumplimos con las mil zonas que habíamos prometido. Ya tenemos más de 1.500 funcionando, así que no se gaste sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de 1.000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vará por Internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Y para terminar, Colombia se conecta, espacio en el que acompañamos a nuestro ministro Juan Sebastián Rosso en su incansable agenda para conectar al país. Un saludo muy especial para toda la familia de The City Paper que nos acompaña. Nosotros en este ministerio tenemos una política y una convicción que es reconocer las buenas gestiones en vida y ahora. Y por eso ustedes ven que en este ministerio permanentemente estamos resaltando la tarea de las personas, de las entidades, de las instituciones que han venido aportando para el desarrollo de las comunicaciones en el país. Hemos logrado con The City Paper ya 10 años contándole al mundo qué es Colombia, contándole una versión un poco más objetiva y tratando de exaltar las cosas buenas sobre las cosas negativas. Sigan trabajando por Colombia para que sigan conociéndonos en el mundo, para que los turistas, los extranjeros que vengan a Colombia, como me ha pasado a mí, se topen con estas ediciones en los restaurantes, en los hoteles, en los sitios de atracción turística para que conozcan realmente una versión bonita de lo que es nuestro país. Amigas y amigos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Qué bueno que se hayan conectado con nosotros. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí, en Vive Digital TV. Nos vemos. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!